Amigo, vamos a continuar enfatizando el do mayor séptimo y acordes séptimos y disminuidos. Tenemos aquí el do mayor sostenido y de do mayor sostenido vamos a hacer un disminuido que solamente sería mover el dedo dos hacia la quinta cuerda. Entonces, ¿qué podemos hacer aquí? La tercera cuerda se levanta y esta nota de si sostenido se aumenta que ahora sería un si sostenido, un si sostenido disminuido. Podemos hacer, cambiar aquí o podemos simplemente dejarlo ahí. Está bien, solo estamos tratando las cuerdas internas que serían la segunda, tercera, cuarta y quinta. A mí me gusta más hacer el movimiento de cambiar los dedos para darle más movilidad a mi mano. Entonces tenemos do, el acorde que une a do con re menor. El acorde que une a el otro disminuido que lo va a unir con mi menor. Ahora mi menor. Y puedo seguir hacia adelante haciendo lo mismo. Ahora puedo regresar. Mi vista va a estar puesta en la quinta cuerda con el dedo uno. Porque voy a, el bajo va a regresar medio traste con el dedo dos. Entonces sería. Ahora me quedo en esa misma posición. Ahora nuevamente el dedo dos va a pasar un traste atrás de donde está el dedo uno. Ese es lo que me voy poniendo tensión. Y después voy a mantenerme en ese mismo lugar. Y luego voy a ir a hacer una escogencia de seguir haciendo el mismo movimiento o irme a sol séptimo. Y resolver. Muy bien. Entonces vamos a revisar. Tenemos el acorde de do mayor séptimo. Fíjense que el bajo va. Y luego. Hasta regresar. Entonces hay que poner mucha atención donde va el bajo. Ahora es importante entender que hay que llevar cuenta. De donde van los dedos. Y el dedo tres si se fijan es mi dedo guía. Ese dedo tres nunca se movió de la cuarta cuerda. Siempre estuvo ahí pegado. Entonces ese dedo a mi me sirve para no perder mi posición. Entonces si se fijan. Aquí tengo. El dedo tres está en su lugar. No se movió. Ahora lo voy a escurrir dos trastes hacia adelante. Ahora no se va a mover. Ahora lo voy a escurrir dos trastes más hacia adelante. El mismo dedo tres que me va sirviendo de dedo guía. Ese que me permite de hacer los acordes sin estarlos viendo. Ahora aquí no se mueve. Y la última vez. Ahora voy de regreso exactamente igual. Pero ahora voy a poner atención más en mi dedo uno. Y este ya lo llevo ahí en automático. Ahora el dedo tres ahí se queda en su lugar. Y cambio de posición. Ahora el dedo dos lo voy a pasar un traste atrás de donde esté el dedo dos. De donde esté el dedo uno. Y nuevamente me quedo en mi posición. Y luego voy a escoger a ir a mi séptimo. A sol séptimo. Y resolver en do mayor séptimo. Ahora una cosa que les quiero aclarar. Es que hay solamente tres posiciones que se están moviendo aquí. Está el do mayor séptimo. Que es como un la. Con esta raíz medio tono hacia atrás. Eso lo hace mayor séptimo. El otro acorde es el disminuido. Y el otro acorde sería el de re menor. Que es como un la menor. Pero sin el dedo cuatro. Que lo hace mayor séptimo también. Lo hace menor séptimo. Re menor. Y ahora voy a seguir repitiendo la misma posición. Esa posición ya es la misma que teníamos anteriormente. Y voy a repetir la misma posición que tenía. De. 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 Re menor. Pero ahora aquí. En este caso. Ya es mi menor. Porque después de. Re. Sigue. Mi. Fa. Sol. Y así sucesivamente va cambiando de nombre. Dependiendo de donde esté el bajo. Aquí por ejemplo en un do menor. Porque aquí tengo el bajo. Do menor. Aquí lo tengo mismo. Dos. Mayor séptimo. Dos sostenido. Mayor séptimo. Si lo subo. Dos sostenido. Mayor séptimo. Si lo subo sería. Re menor séptimo. Re sostenido. Mayor séptimo. Y. Al lado. Re mayor séptimo. Re sostenido. Mayor séptimo. Mi mayor séptimo. Y así sucesivamente. Fa mayor séptimo. Va de acuerdo a donde. A donde esté el bajo. Entonces eso me permite a mí. A tocar. A tocar la melodía. Y después puedo agregar más ritmo con mi mano derecha. Y así sucesivamente amigo. Puedo utilizar estas formas movibles. Y pueda comenzar a aplicar el sonido. Mayor séptimos y disminuidos. En su combinación de sonidos. Que le va a permitir tocar en una. Sonar un poquito diferente a los demás. O crear algo muy original propio. Gracias amigos.